¡Muy buenas a todos amigos! Soy Vlad, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Toca hablar de la operación, pero mientras abro cajas de esta última operación de Shader Web. Y ya os adelanto, va a ser la última vez que habrá cajas de esta operación. Así que vamos a ver si nos toca un cuchillo y vamos a ver las últimas novedades de la operación. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a hablar de todo esto. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Tenía preparadas 100 cajas, pero se me ha jodido la grabación. Así que he tenido que comenzar de nuevo a grabar y como veis tampoco me había tocado grandes cosas. Me quedan 60 cajas, eso sí, me queda más de la mitad que os tenía preparadas. Así que vamos a ello. Y es que hoy me habéis bombardeado literalmente Twitter. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Lo vais a ver ahora mismo en pantalla. No os hago perder el tiempo. ¿Qué es eso chicos? Al parecer Valve va a actualizar los servidores, eso sí, en China, de 3 a 5 de la mañana hora local en Asia. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente ha dicho, oye Black, ¿eso puede significar que estén preparando la operación para el día de hoy? ¿Tú crees que va a salir? A ver, a ver, las cosas con calma. Es cierto que los chinos tienen prioridad sobre los europeos, sobre los latinoamericanos, americanos. China es prioridad para Valve, por eso tiene los servidores de 128, por eso controlan tanto el tema de los chetos, pero aquí ni agua. Han anunciado eso, pero ahí pone simplemente esa WP, esto mirá, esta día preciosa. Han anunciado simplemente que es algo de mantenimiento de servidores. A mi parecer me cuesta creer que tenga que ver con la operación. ¿Por qué digo eso? Aparte mirad la hora, son las 3, entre las 3 y las 5 en China. Aquí son entre las 8 y las 10. En Latinoamérica, si no me equivoco, pues quitarle 5 horas, 3, 4, 5 de la tarde. Me cuesta creer una barbaridad que a esas horas metan una operación, porque normalmente en España la suelen meter sobre la 1, 2 de la madrugada. Así que, ¿qué os puedo decir? Por poder ser, puede, pero yo no lo creo, personalmente yo no lo creo. Espero mufarla, espero gafarla y que esta noche tengamos la operación. Vale, más cosillas. Voy a hablar con vosotros, este vídeo va a ser como una especie de charla de todo lo que se ha dicho de la operación. Y lo que creo que va a salir o no va a salir. Porque como siempre, hay muchas cosas en la base de datos. Como por ejemplo, ¿recordáis los llaveros? O sea, hice un vídeo de llaveros hace años, pero no los han llegado a meter. Aunque están en la base de datos. Pero, como digo, se han dicho muchas cosas de la operación y hoy os vengo a dar mi opinión de lo que sí creo que van a meter y lo que no. Vamos a ello. Black, ¿crees que van a meter el mapa de Frostbite de Danger Zone? 100% seguro. Eso sí que se lo van a meter. Aparte, Valve el otro día contestó algo sobre Danger Zone, así que eso sí lo creo. Vale, vamos a hablar de mapas. Black, ¿van a sacar miraje por caché? 100%. La cosa es, Black, ¿tú crees que van a meter mapas antiguos como Tuscan, que los hayan optimizado para CSGO y que vuelvan mapas que piden los jugadores profesionales directamente a Valve? ¿Me cuesta creerlo eso? Yo diría que no, pero es lo que debería hacer Valve porque, como he dicho, los jugadores profesionales ya están bastante cansados de los mapas actualmente. Así podrían darle prioridad, por ejemplo, a Overpass, es otro mapa que piden cambiar bastante. Ahora hablemos de los modos de juego. El 1 vs 1 del cual hablas, ¿tú crees que lo van a meter? Yo pienso que es el modo que sería más fácil meter para Valve y ese, lo he dicho, metes unos rangos 1 vs 1, la gente caliente. Yo creo que todo el mundo estaría muy feliz y pienso que es bastante sencillo de hacer. Si meten un modo en esta operación, que ya me cuesta creer que Valve mete algo distinto, que no sea lo de siempre, será ese. Y sobre la mazmorra, Black, nos hablaste de una mazmorra de distintos niveles, ¿qué es eso? Yo personalmente pienso que es una misión del pase de batalla. No siento que sea algo totalmente ajeno al pase, o sea, un modo distinto. Así que, por lo tanto, yo creo que irá con el pase de batalla. Y digo, con la operación que se me va a la olla. Y aunque también hay pase de batalla. Pero, lo dicho, no creo que sea un modo de juego totalmente distinto. Vale, meterán caja. El caso es, meterán nuevos modelos de agente. A ver, complicado. Hay gente que ha dicho que meterán modelos de agente que tengan que ver con el mapa de Angel Zone. Es un mapa nevado. ¿Vosotros creéis que va a haber un agente todo blanco? Por ejemplo, imaginaros un agente blanco en Dastos, en larga. Es que se le vea leguas. Es que yo creo, personalmente, que no será así. Si meten distintos modelos de agente, yo creo que no tendrá que ver nada con el mapa de Angel Zone. Pero sí creo que va a ser la misma operación como la última. Con un modelo de pase de batalla. Creo que a Valve le ha salido más rentable. Porque había gente que se le iba a la olla y compraba muchas estrellas de pase para que le tocaran armas. Así que yo considero que el modelo va a ser similar. Y dicho esto, chicos y chicas, yo creo que ha hablado sobre todo de la operación. Como digo, ¿cuándo va a salir? Supuestamente era la semana pasada. Valve sigue trabajando. Esta semana lo tiene complicado porque veo que están muchas veces en el testeo. Normalmente cuando están tantas veces es que algo va mal y le tienen que meter muchísima caña. El año pasado salió la operación el día 18 de noviembre. Estamos a 19 esta semana en la tensa. Así que vamos a ver si finalmente... Bueno, es que no sé, yo pienso que esta semana sería tan ideal. Cerca de navidades, con tanta gente jugando. Otra cosa que seguramente me preguntéis. Black, ¿tú crees que Valve, aparte de la operación, meterá Soul C2? ¿Meterá una mejora en el anti-cheto? ¿Se meterá 128 de tick rate en los servidores? Yo pienso y ya os digo yo que 100% no. Si a Valve le cuesta una barbaridad sacar una operación. Y fijaros la que liaron el año pasado, ¿no? Con los distintos agentes y... O sea, me refiero con los modelos de los terroristas y antiterroristas. Que eso fue una barbaridad y cambió mucho el juego. Es que se lió tan parda, se lió tan parda, que me cuesta creer que Valve, además, como digo, de una operación, meta algo tan gordo. Es, yo pienso, que algo que será aislado. Que un día no lo encontraremos y pum, y ya está, Soul C2. Pum, un anti-cheto mejor. Yo pienso que será algo así. Y que no vendrá como tan anunciado como está pasando con esta operación. Así que, dicho esto, vamos a abrir las últimas cajas. Yo creo que voy a meter un corte aquí. Y si me toca algo grande, os lo enseño. Y, chicos y chicas, última caja. Ya os lo adelanto. ¡No me ha tocado nada! No me ha tocado nada para variar. Pero bueno, esperemos que en la siguiente operación nos dé cosas mejores que esta. Porque menuda barbaridad. Así que, dicho esto, hasta aquí acaba el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y que hayáis disfrutado. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo, hasta la próxima y pasad feliz tarde. ¡Chao, chao!